Él ha resucitado Hay júbilo en esta casa Este es el sonido de fiesta No hay más lamento y tristeza De muerte a vida Alumbras mis días Es tiempo de celebrar Tus hijos regresan a casa Se exhibe una historia de gracia No somos esclavos Más hijos amados Es tiempo de celebrar ¡Levanta su voz! Hay júbilo en la vida Hay libertad Hay libertad en tu casa Celebración de alegría Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo en la vida Hay júbilo en la vida Tus hijos regresan a casa Se inscribe una historia de gracia No somos esclavos Más hijos amados Es tiempo de celebrar Hay júbilo en la vida Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración de alegría Pues hoy es un nuevo día Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo en la vida Hay júbilo en la vida Hay júbilo en esta casa Amén ¿Qué decimos? Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Aún hay lugar Díselo Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo, es tiempo, es tiempo Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Sí, Señor Bienvenido a casa Ay, júbilo en mi danza Ay, libertad En tu casa Celebración Y alegría Pues hoy es un nuevo día Ay, júbilo en mi danza Hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día Ay, jubilo, ay, jubilo, bienvenido a casa Ay, jubilo Dale fuerte un aplauso al Rey Ay, jubilo